bienvenidos al jardín del gol y bueno finalmente se confirma que no van a jugar los clubes que se habían revelado ante la federación salvo universitario se mantienen los siete que se decían durante el día con esto se confirma que alianza lima no jugará al igual que melgar binacional ha salido un comunicado firmado por estos siete clubes en los cuales mantiene su postura de no jugar el título del comunicado es no hará fútbol este fin de semana ante el anuncio de que la federación peruana de fútbol daría inicio a la liga 1 2023 este fin de semana sin presencia de público espectador es necesario informar lo siguiente 1 los clubes que suscribimos el presente comunicado manifestamos que no participaremos en la liga 1 2023 hasta que la federación peruana de fútbol levante la irregular medida cautelar que ha logrado imponer de manera arbitraria e ilegal a la acudir al poder judicial y que pone en riesgo el presente y el futuro del fútbol peruano 2 por otro lado jugar sin público atenta contra las economías de los clubes quienes tenemos en la venta de entradas una fuente de ingresos sumamente importantes para nuestros objetivos institucionales y planes de trabajo de corto mediano y largo plazo priorizando la transmisión televisiva e intereses particulares sin considerar el perjuicio que se nos generará por los gastos en que incurriremos por los futuros reclamos y devoluciones que tendremos que asumir frente a los aficionados que han adquirido sus entradas a nuestros partidos de manera anticipada agradecemos al gobierno la iniciativa para apoyar el deporte y al fútbol profesional como elemento básico de la sociedad y en esa línea esperamos que llame a todos los clubes deportivos y que juntos realicemos un esfuerzo por destrabar los temas judiciales institucionales y operativos para el pronto reinicio del campeonato de la liga 1 4 en ese contexto y en la medida que el presidente de la federación peruana de fútbol no representa los intereses de los clubes como corresponde solicitamos su inmediata renuncia al cargo firman alianza lima binacional cienciano cusco fc melgarda arequipa sport boys y municipal siete clubes han firmado este comunicado en los cuales ratifican no jugar la liga 1 no se van a presentar este fin de semana a sus partidos programados universitario como se especulaba no ha firmado este comunicado y se asume que va a jugar el domingo entonces hay siete partidos que no se van a jugar sólo se jugarían dos el universitario cantolado el sábado y luego también el vallejo suyana un campeonato que realmente se va a convertir en un mamarracho ahora qué es lo que sigue porque si bien es cierto todo está programado todo está encaminado el tema va a ser lo deportivo las sanciones qué es lo que va a pasar con estos clubes que no se van a presentar van a perder por wild cover si no se presentan en la fecha 3 y si no se presentan en la fecha 4 volverán a perder por wild cover habrán siete descendidos al final de la fecha 4 la verdad todo es un dilema todo es una incógnita en aplicación estricta del reglamento al que han tenido acceso parece algunos no por la tarde escuchaba no en rpp que tenían el reglamento las bases del campeonato 2023 y que hablaba justamente de wild cover no quedó wild cover significaban el descenso del club y también su inhabilitación por tres años para jugar la primera división o sea son sanciones bastante bastante fuertes bastante duras no y obviamente intentar revertir en el task esta situación parece complicada porque hay todo una programación hay escenario horario árbitro todo no hay autorización por parte de las autoridades entonces el campeonato ya comenzaría y si no se presentan se estaría configurando el wild cover qué va a pasar ahora cuál va a ser el destino del fútbol peruano de la liga 1 porque con dos partidos qué clase de liga vamos a mirar qué clase de campeonato se va a ver bajo esas circunstancias el campeonato ha perdido completamente el poco atractivo que tenía y nos convierte obviamente en la peor liga de sudamérica y la peor liga del mundo también entonces se confirma que alianza no va a jugar porque era una pregunta que circuló durante todo el día no esperaba el comunicado alianza lima se habían reunido los dirigentes de estos clubes el día miércoles para definir qué es lo que iban a hacer ante el anuncio del inicio de la liga 1 se esperó el comunicado el miércoles por la noche no se dio se han tomado su tiempo para poder publicar esto y finalmente ha salido a la luz de que no van a jugar ahora la pelota la tiene la federación porque vamos a ver qué medidas se toman la federación se mantendrá firme en que inicie el campeonato o buscará de alguna forma por ahí algún tipo de solución algún tipo de consenso para jugar otra pregunta también que es alta es si la uva a jugar el consorcio va a transmitir su partido o no va a transmitir el fútbol como no transmitió su presentación por la medida cautelar todo esto la única forma al parecer es que la medida cautelar se levante se anule que ya no exista para que estos clubes puedan jugar le doy la razón en el tema de lo económico efectivamente se pierde mucho dinero por no tener ingresos de espectadores a un partido de local alianza lima por lo menos el año pasado se vio que alianza había ganado su estadio la mayoría de partidos que había hecho una campaña de marketing extraordinaria y que eso le permitió tener el estadio lleno todos los partidos cristal también y ahora con este partido ante alianza lima está renunciando a una taquilla importante millonaria una pérdida económica que los dirigentes han estado dispuestos a asumir están dispuestos a asumir porque en un comunicado lo ratifican de que han priorizado a la parte deportiva de que el hincha va a volver sí cuando se den las garantías que pero que por ahora les urge jugar porque van a jugar copa libertadores huancayo está en el cusco y cusco ha firmado este comunicado se jugará ese partido el primer partido de la fecha es cusco huancayo huancayo que no juega ningún partido y que va a jugar copa libertadores el martes lo perjudica por supuesto que lo perjudica desde el punto de vista deportivo y también el tema físico porque han viajado al cusco y si no juegan el viaje que ha sido en vano el movimiento y con todo esto de las protestas es un riesgo también que están asumiendo entonces la federación va a ceder qué tipo de solución se va a plantear para esto porque lo igual cover es una sanción pero habrá consenso por lo menos entre el consorcio la federación no lo sé porque con esta guerra de vídeos de que se dicen una cosa y otra en cada propaganda que sale en la televisión no sé qué tan amistosa puede ser esa relación no sé qué tanto podrían ponerse de acuerdo dos personas que están que se dicen de todo en los medios es muy difícil no salmón lerner por ejemplo decía de que si el consorcio puede transmitir el partido de alianza lima o los partidos alianza lima junto con el otro operador el problema se acaba pero ahora con este comunicado lo que deben entender es que si la medida cautelar no se levanta no se van a presentar a jugar y además piden la denuncia de los santo también muchos quieren que se vaya a los santo pero lamentablemente hoy por hoy es el presidente y así que solamente queda acatar no solamente queda obedecer lo que digan las bases y los estatutos porque el tema es que ha sido aprobados por la mayoría y se tiene que respetar el tema económico puede ser que sea mejor el consorcio pero quien tiene los derechos o quien es el poseedor de los derechos de esta competencia es la federación y lamentablemente todos tienen que someterse a los dictados de esta puede sonar impopular puede no gustar pero es la realidad no es la realidad y todo va a depender ahora de un acuerdo que haya entre la federación los clubes el consorcio vamos a ver qué pasa pero faltan muy pocas horas para que comience la liga 1 en qué terminará esto no se sabe así que bueno cualquier novedad lo estaremos comentando aquí en el jardín del gol